Buenos días, usted como ciudadano de la patria, ¿qué opinión tiene del Congreso de la Patria convocado por el presidente obrero Nicolás Maduro? Arturo Cordero, del municipio de Urachiche, 12 millones 397 218. Y bueno, contento con esta convocatoria porque estos son espacios de debate y de reflexión de todos los patriotas, de todos los bolivarianos, de todos los socialistas para consolidar la patria que queremos. Es necesaria que nosotros elaboremos propuestas, que planteemos en el debate cuáles son las soluciones ante la guerra económica y la crisis económica derivada de la misma. Entonces, aquí estamos todos los que nos sentimos comprometidos con la patria para traer las propuestas de nuestros municipios, de nuestros espacios, de los sectores, de los movimientos sociales, para ir construyendo esa patria grande. En nombre de la solidaridad de los pueblos latinoamericanos, en nombre de la solidaridad revolucionaria con todos los pueblos del mundo y bueno, pues logrando que Venezuela siga siendo la vanguardia en el pensamiento político-socialista a nivel mundial y que bueno, pues con la ayuda de todos, con el pensamiento de todos, con la propuesta de todos, seguiremos apoyando la gestión del presidente obrero Nicolás Maduro con el legado de Chávez y bueno, siguiendo construyendo la patria grande. Muchas gracias. Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades En nombre del sistema matriz de Tepay Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades La voz poder de las comunidades